Y escucha este caso. La policía ha detenido a Brennan Burks de 34 años de edad, originario del pequeño pueblo subyacto en el condado de Logan. Él fue arrestado por el robo de un vehículo en el área de Tannier Mountain. Según informes, Burks tomó prestado el vehículo sin autorización, no lo devolvió y afirma que no sabe a quién se lo dio. Hasta ahora el vehículo no ha sido encontrado y es su Nissan X-Terra negro del 2005. El sujeto está detenido en el centro de detención del condado de Logan con una fianza de 15 mil dólares y libertad condicional.